Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer un unboxing y review de esto. Yo voy a sonar un poco más ronco de lo normal, pero son como las 5 de la mañana, el único momento en el que puedo grabar esto. Y antes de irme a trabajar, como que, bueno, empezar a trabajar en realidad, como que es un poco complicado tener una voz elocuente y maravillosa, así que, bueno, es lo que hay. Ahora, vamos a hacer un review de esto, que tengo que hacer un disclaimer. Esto me lo envió Brook, pero no me lo envió para hacerles promoción, no me lo envió como patrocinante del canal, sino que simplemente me lo gané en un concurso de Facebook de Brook, con un montón de gente más que se dan esto, pero de todas formas voy a ser completamente imparcial, tengo que decirlo, porque si no, bueno, me gusta ser transparente y los que siguen este canal lo saben bastante bien. Ahora, esto es un Brook Vivid Wireless Controller para Suite, que es compatible con Suite, Android, iOS y PC. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos que tiene gyro de 6-axis, tiene turbo, supuestamente mejora la capacidad de apuntar. Tengo mis dudas, pero tiene algún sentido, ya se los voy a explicar. Despierta la consola, necesito uno de estos que me desperte a mí, en realidad. Tiene macro, que es cuando pueden asignar varios botones a un solo botón. Tiene vibración y todo esto es lo que trae. Ahí tienen más letritas. No, no he visto si tiene engrist esto. Probablemente lo tenga en alguna parte. Y ahí hay un código QR para, no sé. No, no, no sé. Para que le duene al festival de guiña, quizás. No tengo idea. Sí, probablemente haya video de eso en algún momento, porque estoy muy quemado con esa cosa. Ahora, tenemos el control. Aquí tenemos un recordatorio de que este es un Brook Vivid Controller, como si no lo supiéramos. Y aquí está el control. Y yo tengo que decir, igual de todas formas, quiero dar gracias a Brook por mandarme esto. O sea, lo enviaron ultra rápido y, no sé, lo enviaron un par de días después de que lo gané por DHL incluso. Yo creo que les costó más enviarlo que el mismo control. Y sí, les recomiendo seguir a Brook en Facebook, porque de repente hacen como promociones y concursos y cosas así. Y tenemos esos colorcitos ahí que son, o sea, formas que son kawaii. Disculpen, me recién desperté, así que mi cabeza como que no está funcionando muy bien. A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos instrucciones y tenemos que nos explican cómo ocupar esta cosa. A ver, primero. Tenemos que este control soporta switch, switch, todo lo que les dije. Soporta Bluetooth y cable. Soporta, bueno, es todo lo mismo. Y aquí hay algo importante. La batería dura 15 horas, va a estar en las especificaciones. Soporta despertar con el botón Home. O sea, no vamos a tener que estar sacudiendo el control. Y sí, está ok. Y nos explican también cómo conectarlo a switch, switch light. Nos explican las capacidades avanzadas, que es lo de macro y el tut mode, que es el que se supone que mejora la forma de apuntar, y es decir, de afinar, como si esto fuera un sacapunta. Tiene función turbo. Y se puede ajustar la frecuencia del turbo. Y se puede ajustar la frecuencia de vibración en incrementos de 50, 70 y 100. Y lo normal es 70, por lo que viene por defecto. Excelente. O sea, no cuento nada malo. Ahora, viene esto. Que es para ponerlo en un celular. Yo les aviso, saqué el control antes para poder cargarlo. Y esto no me parece del todo resistente, creo yo. Es plástico, obviamente. Por lo menos se molestaron en ponerle estas cositas para que no estén a perder su celular o lo rayen o algo por el estilo. Pero a ver. Mi celular es un SDG. Que es como uno de los celulares más ticos que podrían encontrar que no es tan viejo. Aunque ya está cumpliendo como bastantes años a esta altura. Y yo no pondría un celular más grande que un SDG acá. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tengan el control así, aquí, después les voy a mostrar como... O a lo mejor no, no sé, pero... Quiero que entiendan esto, la verdad. Cuando tienen el control aquí, porque el control va acá, y el celular va acá, Lo normal que hace uno, es estar jugando así. Eso provoca un poco de vai-ben. No, no así, porque ya había como mucho, pero provoca un poco de vai-ben. Esto ya sería como, no sé, se amarrear a Bart, una cosa así. Pero el problema es que esto va a provocar que esta pieza de acá, que es plástica, se termine rompiendo. Porque si miran aquí adentro, esto es una pieza plástica por dentro también, no tiene ningún tipo de refuerzo. O al menos yo no lo veo desde acá. Entonces, van a estar así, y de repente el celular, ¡pum! Para toda esta pieza. Por lo mismo, yo no confiaría en esto con celulares pesados. Y la otra es que esto también no se estira tanto como para poner celulares tan grandes sin quedar con mucha presión. Este mecanismo igual no se siente tan seguro, entonces, a lo que oye, bonito detalle, pero no les recomiendo ocuparlo con celulares grandes, la verdad. También viene con un cable de esto, que ya lo había abierto, que no tiene ninguna marca, y un cable OSS. Bien, no tiene ninguna ciencia. Y aquí tenemos el control, que yo ya lo había probado porque quería cargarlo un poco, porque lo más probable es que no tuviera batería. Y, a ver, mi impresión general de esto. Primero, ¿qué tiene? Tiene, obviamente, los botones de arriba, los gatillos que son análogos, no son digitales, tiene la cruz direccional, los análogos se sienten bien, pero son como más pequeñitos, los domos son más pequeñitos, porque altos son como lo mismo que unos análogos normales. Tenemos los botones, Select Start, y aquí están todos los botones para configurar. Esto para disparo rápido, para macros, esto creo que funciona para el botón como en consolas o algo del estilo, creo que para eso es, debería revisarlo, la verdad. Y tenemos el botón de Home. La verdad que ese botón no sé para qué funciona. Es muy duro revisarlo antes. Bueno, aquí no hice tampoco, así que lo vamos a averiguar cuando estemos viendo con la suite. Y voy a secar esto acá. ¿Y qué tenemos acá? En la parte de atrás. Primero, la marca de Brut. Tenemos el selector entre modo macro y modo shoot. Lamentablemente, no funcionan de forma conjunta. ¿Se entiende por qué? Sí, porque para el modo shoot van a tener que ocupar uno de estos botones, lo que quita un botón de macro. Igual podría haber funcionado el otro, creo yo. Y tenemos estos dos botones que son cómodos, pero no son cómodos. No llega a niveles de las paletas de Xbox, de los controles de Elite, pero es cómodo. Me van a disculpar, pero me voy a secar esto, porque si no va a sonar todo el rato este radio. Que lo estoy usando solamente porque se me perdió como por dos meses y lo encontré hace como cinco minutos. Bueno, a ver. Esto lo vamos a probar, pero les aviso de antemano. Vamos a compararlo con este, que yo creo que es como su Nemesis. Yo creo que si, no sé, hubiera un Lex Luthor de este control, sería esto. Aunque claro, Superman siempre le saca la cresta a Lex Luthor, así que no es una buena comparación. Pero vamos a poner esta suite acá, que la voy a limpiar un poquito, porque no veo absolutamente nada más que marca en la pantalla. Y les digo, me carga este stand. Me carga este stand. Siempre pensé que quería un stand así, para que la suite no tuviera el problema de que se cae sola, por el stand malo de las suites normales, pero me carga ese maldito stand. Porque para poder tirarlo hacia atrás, queda un cacho. Bueno, ¿qué vamos a probar? Primero vamos a probar algún site scroller. Todo lo vamos a probar en el Capcom Arcade Stadium 2, porque es más sencillo. Y creo que ya lo tengo sincronizado este control, si no me falla la memoria. Aunque lo vamos a sincronizar de nuevo para que vean... Sí, ya está sincronizado. Aunque lo vamos a sincronizar de nuevo para que vean cómo se sincroniza, porque es bastante fácil. En controles, cambiar modo de sujeción u orden, y aquí simplemente apretan el día que está prendido, y apretan L y R. Y con eso queda sincronizado. Que es bastante fácil, la verdad. Es tan fácil que en el video anterior de Brook no tenía idea cómo se hacía. Así de fácil es. Pero bueno. Bueno, aquí iba a cargar esto. Le voy a dar un pelín de volumen, porque no quiero que mis vecinos me den ganas destruir. Pero ese volumen es considerable. Y si no les gusta a mis vecinos, pueden... Vamos a probarlo con... Busquemos un side-scroller primero. Un side-scroller decente. No algo como de la época de... de cuando yo todavía era joven. King of the Dragons. Se lo voy a bajar un poquito, porque no me escucho ni un carajo. Vamos a estar un par de créditos, y vamos a empezar con esto. Ahora, yo sí les tengo que decir algo que se los puedo adelantar. Que este control es como un... Es como una bolsa mezclada. Si tuviera que decirlo de alguna forma, una bolsa mezclada. Porque tiene cosas buenas y tiene cosas bien malas, creo yo. Pero considerando lo que quiere lograr, creo que es una opción considerable. No es un mal control, pero tiene varios problemas. Si se dan cuenta, esto funciona bien. Se pueden apretar los diagonales. Probablemente no sea el mejor control para los juegos que necesiten solamente arriba, abajo, izquierda, derecha. Eso sonó a código de Konami. Pero, como por ejemplo el contra, hablando de Konami, no sé si será el mejor control para eso, porque por la forma de la cruz direccional, no encuentro que sea tan ideal para juegos de este tipo, como juegos que... O sea, no de este tipo, sino que de tipo de cuatro direcciones. Tipo contra de nuevo. Porque es muy fácil apretar los diagonales. Por lo mismo que de repente hay controles que son excelentes para algunas cosas y son pésimos para otras. Que es una de las razones por las que yo compro tantos malditos controles. Lo más probable es que compre un par de controles más. No sé cómo están las cosas. Pero... Pero aún así es un buen control. Pero quizás se han podido dar cuenta de uno de los problemas más grandes que tiene este control. Y si no se han dado cuenta hasta el momento, se los voy a mencionar luego. Pero bueno, funciona. Funciona. De todas formas funciona. Así que nos vamos a servir de este juego. Que me gustaría saber cómo nos salimos de acá. Como que me saca un poco de dónde caían tantos botones acá, la verdad. Este botón no sé para... Ah, botón de captura. Ya. Bien. Gracias por responderme. Vamos a elegir otro juego. Porque sí. Porque este control tiene un problema bastante grande. Primero vamos a probar los Hadouken y los Torryuken como se... Bueno, no es que sea tradición aquí, pero yo lo quiero volver a una tradición porque este maldito canal no tiene ninguna tradición más que... hacer reseñas de cosas malas. Bueno, eso. Y hablar de esto bien, ese es probablemente. Y aquí es donde yo les puedo mostrar lo mejor de este control. Que es cómo funcionan juegos de pelea. Miren esto, por favor. Y no es que yo sea muy maravilloso haciendo sus movimientos. Este control es excelente para eso. La forma de la cruz direccional es pero excelente. Yo no... No sé, creo que no conocía una cruz direccional tan buena hasta el momento para juegos de este tipo. Hasta el momento las que más me habían gustado eran la de la Playstation Vita. Sí, la de la Playstation Vita por muy extraño que se suene. Y la del Retroid 3. Hay una consola portátil que se llama Retroid 3 pero que es idéntico al de Playstation Vita. Y la gracia que tiene eso es que tiene como lo... Voy a poner pausa esto para poder mostrarlo. Que tiene esto separado pero al mismo tiempo tiene todo el disco. Entonces es más fácil hacer movimientos de este tipo. pero en este caso si saben cuánto voy a poder este control para compararlo. Vean un poco aunque es un poco difícil con ese color pero vean un poco como el círculo que tiene esto. Como que esto tiene una... No sé cómo llamarla eso pero tiene como una circunferencia hacia abajo como una especie de curvatura esa era la palabra que estaba buscando. Y esto hace que sea mucho más fácil hacer movimientos tipo círculo tipo adelante círculo ese tipo de movimientos que no sé que uno cuando era estico veía en el control de Super Nintendo o de Street Fighter era como ¿Cómo carajo hago esto? Bueno, esos movimientos son fáciles de hacer acá. En cambio en el AteVito si se dan cuenta hay un poco menos de círculo. Es bastante... Y no se nota que fuera mucho pero miren. ¿Ven eso? Comparado con esto. Esto es un poco más plano y este pad direccional es un poco más rugoso también. Entonces es más difícil hacer ese tipo de movimientos acá. Ahora ya voy a comparar estos dos pero a lo que voy es que esta cruz para juegos de pelea es excelente. Excelente. Ahora, otra cosa que les voy a mostrar y para eso creo que necesito un juego que sea un poco más tranquilo. Sí. Un juego que sea más tranquilo. Son los distintos modos que tiene esto. Para eso me sirve de nuevo un juego de ir avanzando. Una tecnidad más tarde. Ya. Entonces aquí tenemos los botones normales ¿cierto? Ah, pero esto tiene turbo por defecto. Ah, pero el salto no tiene turbo así que eso se los voy a poder mostrar. Se activan el modo turbo apretan el botón y después lo sueltan pero sin que me maten la verdad. Se van a dar cuenta que ahora tenemos turbo. Ese funciona. Y para cambiarlo para cambiar la intensidad del turbo dejan apretado y apretan hacia arriba o hacia abajo esto y después va a seguir funcionando. Y eso es todo. Y el turbo va asignable a cada uno de los botones. O sea, para cada botón que quieran asignar turbo tienen que apretar el turbo el botón y después va a vibrar el control y va a quedar activado. Que es bastante fácil creo yo. Ahora, el modo macro tiene que estar activado otra vez en modo macro. Apretan uno de los dos catillos de atrás. Tienen que tener activado obviamente el modo macro. Bueno, no uno de los dos catillos sino que una de las dos paletas. Estos son paletas. Dejamos apretado una. Apretamos modo macro. Esto va a parpadear. Apretan los botones que quieren asignar y después apretan de nuevo la paleta de atrás. Y una vez que eso esté listo cuando quieran activar el macro que definieron apretan la paleta a la que corresponde solamente. Ahora, con esto pueden hacer varias cosas. O sea, no es solo poder asignar botones sino que también pueden asignar movimientos de de cruz direccional. Creo que no pueden asignar movimientos del análogo pero pueden asignar movimientos de grupo direccional y eso quiere decir que pueden asignar a Dukens o Ryukens o lo que sea del juego que estén jugando. Y funciona bien. O sea, funciona bien. Pero como pudieron ver acá es un poco confuso acordarse cómo funciona de primera pero es porque yo igual soy pésimo para acordarme de estas cosas. Ahora, vamos a irnos al modo de configuración de la consola para probar que todos los botones funcionen porque hay algo que quiero mostrarles acá. Pepe. Calibrar, actualizar. Probar los dispositivos del RAM. Funciona, 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 funciona. estos botones obviamente no tienen ningún tipo de registro solo el de captura, select start funciona y la cruz direccional funciona sin ningún problema. Ahora, ¿por qué me vine acá? ¿Por qué? Quiero que vean lo de las palancas de control. Y si se dan cuenta funciona funciona ok. Funciona como en todo su rango y tiene una velocidad definida para llegar al punto que corresponde. Y si no, esto no tiene drift. Lo que pasa es que como es más tiquitito se me va un poco hacia el lado del dedo en realidad. Y no podía faltar el auto que pase mientras estoy grabando un video, obviamente. Ahora, para hacer funcionar el modo de esto ¿qué es lo que quería mostrarles? Activan esto y una vez que tengan activado eso, tienen que tener claro que el modo TUT funciona y lo voy a ver porque no quiero carrilearme de nuevo. Funciona en el botón AR que el botón AR es este y modo TUT mueve al switch y después de entrar al modo TUT deje apretado el botón AR para que el joystick del lado derecho que es este entre en el modo AR. Si se dan cuenta esto tiene una respuesta normal igual que la del izquierdo y al activar el modo AR se reduce esa respuesta entonces eso va a hacer que el análogo del lado directo tenga un poco más de quizás no precisión pero cambia el modo de respuesta. Ahora, yo esto no lo he probado en Twitter no tengo ningún Twitter acá en realidad para poder probarlo pero sí creo que esto tiene sentido porque la verdad es que bueno para juegos tipo FPS esto ayudaría en muchas cosas porque el movimiento que está dentro de los parámetros más pequeños de esto en la circunferencia interna de esto es efectivamente un poco más lento y más preciso que cuando uno simplemente mueve todo esto. Lo que me gusta de esto es que es completamente asignable en el momento porque cambiar el switch para hacer el tema de apuntar es una cosa pero acá pueden tenerlo activado todo el tiempo y simplemente apretar esto y que funcione que ahí no lo estoy apretando y aquí lo estoy apretando lo que me parece bastante bien ahora que no se pueda combinar con el modo de macro sigue una lata eso sí no me gusta lo que sí se puede hacer si es combinar el modo de disparo rápido con todos los demás modos eso se puede hacer pero estos modos que requieren que requieren este switch no es o macro no son ambos así que bueno eso me deja en una situación de comparar estas dos cosas por algo tenía esto lo vamos a dejar en juego para que haya algo de fondo por mientras si no esto se vuelve bastante aburrido la verdad más aburrido de lo que es todavía pero primero mi idea de compararlo con este control es porque creo que están con un precio similar si no me falla la memoria tienen un precio bastante similar en estos momentos y creo que hay cosas que uno hace bien y el otro hace mal y viceversa este control hace un par de cosas bastante bien primero la cruz direccional segundo tiene un montón de modos ya lo saben ya se los dije este control no hace nada o sea funciona y funciona por bluetooth no tiene gatillos no tiene modos no tiene nada la cruz direccional es pasable pero es bastante buena si no juegan solamente juegos de pelea porque tiene la ventaja de que al ser un poquito más grande quizás no es tan susceptible a apretar diagonales a propósito por accidente como con este ahora es grande la diferencia entre las cruces direccionales esta es mucho más cómoda para juegos de pelea pero para juegos en general no mucho la verdad no me hace mucha diferencia lo poco que estuve probando este control con este control juegos de pelea si 100% mucho mejor yo pensé que iba a aparecer algún tipo de demo o algo me estafaron me estafaron así que dejemos la pantalla de inicio ahora problema grande acá es que estos gatillos se sienten muy baratos estos gatillos se sienten bien estos gatillos son análogos estos gatillos son digitales que quiere decir eso que estos tienen viaje o sea para juegos de carrera estos van a tener de cero activación a media activación a alta activación estos van a tener cero activación a total activación porque en el fondo son solamente botones no son realmente gatillos son botones con forma de gatillo y eso me lleva a la otra diferencia entre estos dos botones horribles se siente como plástico barato y el control en sí se siente un poco más barato que este la parte de acá es súper agradable pero el resto del plástico no sé si es por el color o si es como por la textura del control se siente ultra barato que tiene sentido si lo piensan porque si tiene tienen precios similares y este tiene mil funciones más en alguna parte tuvieron que reducir costos para que el control fuera factible ignoren mi impresora que eso no es fondo por favor entonces ¿cuál es el asunto acá? creo que entre estos dos controles es solamente un tema de qué es lo que van a ocupar más van a ocupar el control solamente como un control común y corriente porque al menos todo el soporte que dice este que tiene Android iOS, PC este también lo soporta por Bluetooth o sea Bluetooth es prácticamente no sé universal con todo entonces que le pongan tanto color que todo soporta esto claro es Bluetooth obviamente todo soporta esto ahora van a ocupar más los modos de esto y pueden estar no sé de acuerdo con dejar la calidad de fabricación un poquitito de lado o simplemente van a ocupar el control como control y quieren algo que se sienta un poquitito mejor quizás especialmente en los botones quizás es una elección que pueden tomar acá yo al menos y se los digo y ya les voy a explicar como en general qué opino de este control porque estoy haciendo una comparación nada más pero esto igual se puede entender como qué opino de este control pero quiero hacerlo aparte cosas mías o CD lo siento yo me quedo con este control para mí y por qué porque yo no juego muchos juegos que necesitan un gatillo no sé análogos como en este no necesito un control que sea 100% no sé impecable para juegos de pelea porque si quiero jugar juegos de pelea prefiero ocupar un arcade stick y eso lo ocuparía si jugara de forma competitiva que no lo hago y también hay otro detalle que se me olvidó mencionar que estos botones suenan mucho menos que estos botones y no sé si se va a notar aquí pero probablemente pueden escuchar eso yo al menos de aquí lo escucho y cuando no sé viven en un lugar donde juegan de noche o hay gente cerca algunos podrán decir no pero estás exagerando créanme he despertado a gente con controles no porque yo sea bruto sino que porque en un lugar que es completamente silencioso de noche y se escucha hasta como que hay un alfiler el sonido de estas cosas se escucha acá en el primer piso yo estoy en un segundo piso primer piso escuchan este tipo de controles porque los controles de Xbox se escuchan en el primer piso como que alguien estuviera como entonces como no quiero que abajo piensen que no sé que me estoy tirando a mi almohada o algo porque el estilo porque escuchan esto entonces prefiero tener un control silencioso que en el fondo también es más cómodo para mí porque no tengo que estar preocupado de apretar despacito para que no sé no piense en cualquier cosa ni abajo ni mis vecinos sí sí sé que son muy estúpidos pero bueno ahora por lo mismo yo me quedo con este ustedes pueden preferir las funciones de este o a lo mejor juegan más juegos de pelea y prefieren esta cruz direccional los gatillos no los o sea los gatillos los análogos no los mencioné porque la verdad es que la diferencia es como meramente anecdótica al menos para mí porque si se dan cuenta estos son más grandes que estos tienen una textura un poco distinta pero si tienden a ocupar este tipo de caps entonces le ponen un cap acá y toda la diferencia entre estos dos análogos disminuye pero casi totalmente estos se sienten un poco más altos cuando le ponen esto un poco más altos que esto pero eso solamente porque esto tiene una curva hacia abajo no sé si se nota pero esto tiene como una curva distinta entonces es como una ilusión óptica que se genera más una ilusión táctil que se genera porque como esto es más bajo apretar acá se siente más alto pero en el fondo es como lo mismo solamente que esto es un poquitito más alto creo que se entiende espero que se entienda ahora dejando este control de lado que sigue siendo uno de mis controles regalones de esto creo que voy a arriesgarme de nuevo con un ultimate ultimate no con un ultimate bluetooth ¿qué opino de este control? y aquí es donde Brook nunca más me manda nada ni aunque me lo haya ganado yo creo que me voy a ganar algo en Facebook algún día en la página de Brook de nuevo y me van a decir no te vamos a mandar nada porque destrozaste nuestro control en un review no mentira ni siquiera saben que le estoy haciendo un review así que bueno es mi opinión solamente pero opino que es un buen control independiente de todos los problemas que encontré que más que problemas son como preferencias creo yo porque quizás a alguien le gusta como se sienten estos botones a mí no al menos creo que es un buen control creo que es un producto decente creo que no tiene mayores problemas y tiene características que realmente este no tiene aunque para el precio para ser entre comillas económico o sea tiene cosas que un Elite Controller 2 que vale como 130 dólares no tiene poder ponerle macros tener disparos rápidos tener ese modo de poder limitar los análogos o sea me da con con decir ah no si análogos lo siento lo siento el sueño necesito mi café matutín pero claro tienen modos que no tienen otros controles de presión mucho más superior mucho más muy superior a esto y es algo que yo tengo que aplaudir a Brux por tratar de hacer eso porque de alguna forma tenían que destacarse dentro de no sé de los mil controles que hay de mil marcas asiáticas que en el fondo son todos lo mismo son percasas distintas pero son todos lo mismo porque seamos sinceros que más le puedes poner en control botones gatillo análogos cruz direccional y las cosas de aquí listo y la única diferencia grande que puedes hacer es mover esto para que quede con el layout de playstation o de xbox acá trataron de innovar algo y aplaudo eso pero lo que no aplaudo es que el plástico no se sienta tan bien que los botones se sientan relativamente baratos que hagan bastante ruido que tampoco es muy distinto a los controles que hacía nintendo por ejemplo en no sé en los tiempos del aguillo del aguillo pero para estos tiempos en los que los controles por lo general se sienten un poco más refinados incluso los más caros creo que no es una buena idea en este control porque es cómodo tiene como dije la cruz direccional excelente una de las que más me ha gustado hasta la fecha de todas las que he probado de los controles alternativos y quizás incluso de los controles originales de las marcas grandes Sony Microsoft Nintendo los gatillos funcionan bien las paletas funcionan bien los modos funcionan bien no tengo nada que criticarle más que la calidad de construcción y no es que vaya a fallar sino que simplemente el tacto no se siente bien para algo que uno está sosteniendo todo el tiempo eso no es algo bueno no es decir en realidad puedo recomendarle esto a la gente a la gente que necesite esos modos necesita una cruz direccional relativamente no sé diseñada para juegos de pelea pero que en el fondo esté dispuesta a dejar de lado la calidad de fabricación de todo el resto de este control ahora si tienen los botones si tienen buena idea puede que haya en alguna parte si encuentran botones y si encuentran las membranas para reemplazar esto creo que esto podría ser un excelente control y probablemente me terminaría gustando más que este o sea por ejemplo si pudiera encontrar unos botones para esto que fueran silenciosos como esto y unos gatillos que se sintieran como no sé como estos quizás dejaría de ocupar este control la verdad así que la verdad lo recomiendo siempre cuando tengan en cuenta todas las cosas que les dije ahora sé que me alargué más con este video por lo general no me alargo mucho en este tipo de videos de controles pero tiene más funciones y bueno igual esa es mi forma de retribuir un poco a Brook el hecho de que me hayan mandado un control gratis aunque no haya sido por patrocinio pero quería ser sincero quería ser honesto respecto a esto y que no se me olvidara nada de todo esto ahora si Brook me quiere mandar cosas por patrocinio adelante pero dudo que lo hagan después de esta presión así que bueno este video que ya está aquí porque ya es mucho espero les haya servido algo que les haya mostrado los modos y todo eso y si alguien tiene un poco más de dudas de esto me pueden preguntar en los comentarios también pueden preguntarme que lo pruebe en otras consolas en otras cosas aunque hacer Bluetooth probablemente va a funcionar bien en todo y con todos los adaptadores que existen así que bueno sin más que decir espero que estén todos muy bien será hasta un próximo video adiós y si realmente Brook no me va a mandar nunca más algo yo creo hasta ahí quedaron mi instancia de tener fascinante este canal adiós que no me va a mandar